Yo solamente quiero bailar Bueno, Carly, nosotros queremos dar ya nuestros candidatos los tres Sin que diga nadie, te voy a dar una sola palabra Ok Natu González, arranquemos contigo ya que propusiste A ver sus rostros Lleva a los 500 mil guaraníes A ver, la actitud de los cuatro valientes Ay, 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 Dios mío Me quedo con el que entró primerito El primero El primero de mi candidato ¿Nombre, papá? Aurelio Aurelio, ¿de dónde nos visitás? De Luca ¿De Luca? ¿Será él? Veamos la música Miras un mirado Ay, Dios Tenemos una música un poquito más relajada Mirá la remerilla Ahí está ¿Qué es esa cara picarona? Así como... En realidad estaba mirando para allá, pero bueno Espera, vos estabas mirando para allá Pero ¿de dónde nos visitás, eh? Vení por acá, ¿cómo te llamás? Cheja de Luis Cheja de Luis Luis, con Paty ¿Y tu nombre, papá? Lorenzo Lorenzo, ¿de dónde nos visitás, Lorenzo? De Nienbu Por otro lado, tenemos que presentarle también al amigo Que recibe mi apoyo indiscutiblemente ¿Tu nombre? Martín Martín, bueno, mi apoyo va contigo Martín, ¿de dónde nos visitás? Fernando de la Mora, Zona Azur De Fernando de la Mora, Zona Azur 2.0 por 500.000 guaraníes Ahora vamos a jugar con ellos ¡Vamos, chicos! Está Aurelio Está Martín Está Luis Está Lorenzo Y cada uno de ellos tiene su apoyo No solamente de la ciudad Sino también aquí de mis compañeros y el mío Así que agarramos las Las Ketbel, por favor Con las dos manos Y a mi cuenta subimos Tranquilo, Aurelio No va a ir a bajar todavía Reposar Recordemos Que tienen que estar con los brazos bien estirados Una flexioncita Y están descalificados Tiempo en pantalla Cronómetro En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Ahí vamos Aurelio está con los ojos cerrados Concentrado Martín está mirando Al horizonte Con una postura Hoy despinta Hoy despinta Hortellado 10 puntos Los cuatro, ¿eh? Sí Una cara de concentración Luis Tiene un antebrazo muy trabajado, ¿eh? Hay que ver a qué se dedicaba también En la Argentina Lorenzo, recordemos Es militar Milico Con una disciplina Y por su vez Por sobre todo También con resistencia física No, creo que hoy Vamos hasta el noticiero, ¿eh? Vamos a ver Por cuánto tiempo Pueden sostener Aurelio Aurelio ya está con la vista abajo No, no parás Vamos, Natu Tu candidato Hay que darle el apoyo Aurelio Vamos, que Aurelio, querido No, yo le veo bien La concentración de Aurelio, ¿eh? Vamos, Aurelio ¿Recordamos el tiempo máximo, compañeros? Sí, esto fue 33 minutos 33 minutos El tiempo máximo Hay que ver si ellos aguantan 33 minutos ¿Cuándo? Fue 33 mentiras Yo recuerdo 10 más o menos Por ahí 15 por ahí, ¿eh? Yo recuerdo 10 15 minutos Bueno Vemos bien La postura impecable De cada quien De cada uno El candidato de Oscar Pinto Está relajado Totalmente Así somos nosotros Y los otros Tres sí que ya le miraron Concéntrense ustedes Bueno, pero ¿sabes qué? Oscar Pinto Mira que en este caso Lorenzo dijo Yo no hago nada Pero es Claro, diga así O sea, tiene una educación física Por sobre todo Muy importante Encima ¿Cuántas lagartijas por día? Me preocupa mi candidato Coata más de candidato Aquí lo mamá dice Aurelio Ok, ok Bueno Bueno Un minuto 47 segundos Vamos a ver Quien se lleva Los 500 mil guaraníes Esto está Muy reñido Es cierto Está muy reñido Me parece que hoy Tenemos candidatos Muy fuertes Y por sobre todo Con mucha resistencia A ver, a ver Respira Aurelio Mira a su costado Aurelio, por favor No te puedo creer Aurelio Aurelio ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? No aguanté No aguanté No, ya sé Ya sabemos que no aguantaste Pero espera, Aurelio ¿Qué le decís a Natu González? Aurelio Yo te di la confianza, Aurelio Una fricción ¿Te agarró? Sí No aguanté ¿Pero qué? ¿Te agarró tipo tendinitis? Sí ¿Dónde? ¿Qué parte? O sea, casi un mes recién Lo mamá rompí Mi horario Ah, ahí está A probar No mamá la verdad Bueno Atendé Bueno, entonces Este es el momento Que vos podés aprovechar Para decirle algo a Natu Aurelio Me rompiste el corazón, Aurelio ¿Puedo mandar saludos a Leander? Sí, claro ¿Puedo mandar saludos a mi familia Que me está viendo ahora? Y a la gente de Concepción Nosotros somos norteños Bueno, a todo el norte Entonces aprovechamos Concepción También Este, orquesta Qué sé yo También Pedro Juan Caballero A toda la gente Y por sobre todo A la familia de Aurelio Gracias, Aurelio Gracias, Aure Vení hacia acá, amigo Dale, papá ¿Quiere venir también Para la puerta del jugo? Claro que sí Le esperamos Andá nomás allá Preparar tu jugo, amigo Para una limonada Algo, Aurelio Bueno, seguimos acá Con Martín Está temblando Luis también está temblando Atención Lorenzo está temblando Los tres están temblando ¿Cuánto tiempo? Tres minutos, quince segundos El candidato de Pati Martín, vos sos mi candidato Papá, vamos Qué fuerza Acá Más allá de la fuerza La técnica Es la mente La mente es poderosa, chicos Siempre operando Nuestro poeta Se está por desarmar Amigo ¿Cuándo manejáis? Rapidísimo El poeta del amor No, se fue Ya se fue Está bajando Está bajando ¿Qué pasa Luis? Vamos a estar Luis ¿Qué pasa Luis? Se nos va Luis Se nos va Se cae el militar Pati No sabemos si Lorenzo cae para atrás Se cae el militar Cae, cae, cae Lorenzo Lorenzo está por caer Para atrás Luis está más erguido Que ¿Cómo se llama la película? Su candidato Ortellado Está respirando El candidato Ortellado Se cae Martín sigue Martín sigue Ahí está bajando Está bajando Este también Luis bajó Luis bajó Los tres bajaron Los tres bajaron Vamos a ver Hasta el momento Luis Luis ¿Qué estás haciendo? Tipo grúa están ¿Qué dices Luis? Haciendo peso con el cuerpo Tu candidato Carlos Luis Vamos Martín 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 Está abajo Está abajo Martín No se cae abajo Cayó Martín Pero Luis también Está tipo Poseída Está poseído Literalmente está doblado Está poseído Quedan en los cinco minutos Vamos Vamos Cinco minutos Ya en pantalla Atención Aguantá Están doblados Al arameo 500 mil Ahí está Martín Martín Tentando de alguna u otra manera No, no Ya te deje Luis Vamos chicos Aguante No Carlitos Martín está abajo Martín cayó Aguantá Luis Luis y Lorenzo Están pero poseídos Doblados Cuidado Cuidado los brazos Cuidado los brazos Hay que extender los brazos Lorenzo que tire los brazos Ya bajó Ahí está Producción me dice que Ya bajó Está bien pero no dobló el brazo Luis Yo Luis Bueno Seguimos Luis Tranquilo Seguimos No me mires así Luis Que yo no tengo la culpa Producción me está marcando De que supuestamente Hayas bajado No me espalda chicos Mira la Matrix Aguantá Luis Esperá Esto está muy Vení acá Esta cámara por favor De perfil Tenés que marcar De perfil esto Carlitos Director vení acá Hanson Ahí está Quienes venir para la puerta Del limbo No pero tiene Esto está muy bajo Tiene el brazo recto Puerta del limbo Vamos a hacer de vuelta esto No 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 Está bien Seguimos Seguimos A ver quien aguanta Más arriba Más arriba Eso Lorenzo ahí está Luis está frito Luis está afuera Luis Luis está afuera Lorenzo Te lleva a los 500 mil guaraníes Mira que Esos arranques papá Te traté de perdonar Pero ya no había Tenía un caballo ¿Qué es lo que tenía? Bueno Primero Martín Gracias Un saludo Un saludo para mi novia ¿Cómo se llama la novia? María Bueno María María un beso enorme para vos De parte de Martín acá Y mío también Luis Un beso para todo Que para que hay Para mi familia Para Añaneli Y para mi tía Sonia Gracias Gracias por el verso también Y aquí estamos Con nuestro flamante Campeón 500 mil guaraníes Lorenzo Alonso desde Bien B Bien B Ahí está Saludo a mi señora Que me está viendo ¿Cómo se llama allá? Leila Bueno Leila Un beso en escuadra Entonces Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar Yo solamente quiero bailar